Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui, de enamorarme de la persona que no te vi Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui, de enamorarme de la persona que no te vi Ayer me acordé de la vez que te hice mujer, quise olvidarte pero el Cora no quiere entender Ya no hay nada que hacer, solo las fotos ver, cicatrices que ni con alcohol sanaré Se acerca Navidad y yo quería estar contigo, porque te has ido, pregunto, dolido Con guitarra y vino, ni así te olvido, siento como que estoy muerto pero vivo Me enamoré de un personaje que no tiene corazón, el payaso más tonto siempre fui yo Doctor, deme una receta pa' este dolor, o no hay curación, dígamelo por favor Espero que estés bien, recordando mis besos, yo sé que tú también me piensas en momentos Nada es eterno, sigo amándote en silencio Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui, de enamorarme de la persona que no te vi Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui, de enamorarme de la persona que no te vi Volví a pensar en ti y ahora el recuerdo me devasta Siento frío, el cuerpo, tu calor ya no me abraza ¿A dónde fue lo que un día tú y yo planeamos? Cicatrices no han sanado porque no estás a mi lado Y al carajo le pregunto a mi agonía Desahogándome con tinta, un tabaco y sin compañía Recordando aquel momento como cuando fuiste mía Corre más el tiempo y mi alma sigue vacía Le pido a Dios que te bendiga en donde estés Si no lo estoy yo no la dejes a merced Última carta con tema no volveré Se cerró la historia y lo tendré que comprender Me enamoré de la persona equivocada Le entregué mi alma y vi que ella no era mi amada La dama fue la que prefirió partirme Te despido con postrata, nunca fuiste para mí Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui De enamorarme de la persona que no debí Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui De enamorarme de la persona que no debí Me enamoré de la persona equivocada Quise olvidarte pero el cora no quiere entender Sigo fumando en este loco mundo Yo sé que un tonto fui Yo sé que un tonto fui